Creo que el profe llega con buenas ideas, ideas nuevas y creo que complementado al trabajo que traíamos que creo que dentro de todo venía siendo bueno, lastimosamente los resultados no nos acompañaron pero ahora el profe viene a aportar, a enseñar toda su experiencia y toda su capacidad entonces creo que eso va a servir de mucho provecho y el grupo ha sido receptivo de estos poquitos días que hemos trabajado con él. La verdad no he podido tener así como una conversación el profe y yo pero según lo que he visto y lo que he entendido el profe no quiere que juguemos tan adelante sino que mantengamos como la posición dentro del área obviamente en las pelotas que nosotros podamos colaborar a los defensas y jugar de liberos va a ser eso también muy importante ayudarle al equipo pero bueno esperar a ver, tener esa conversación con el profe saber que es lo que él quiere, lo que él busca y lo que espera de nosotros los arqueros y así seguir trabajando y aceptar esa idea que él tenga Bueno, pienso que dentro de todo se ha hecho un buen trabajo obviamente soy autocrítico y no me gusta estar en la posición donde estamos ahora pero pues esto se puede revertir es con trabajo seguir trabajando día a día como siempre lo he hecho seguir aportándole al equipo en lo que pueda seguir tratando de tener esa continuidad y bueno y que lleguen los resultados que es muy importante tener buenas presentaciones pero con tres puntos en el bolsillo